Hola, ante todo un saludo y bueno, esto es lo que ha quedado después de muchos años trabajando para que esto no se cerrara, el Tívoli de Benalmádena. Hubo muchas manifestaciones, incluso el alcalde de aquí de Benalmádena, pues dijo una serie de palabras que los puestos de trabajo se iban a respetar, una serie de cosas que están grabados en vídeo, que lo publicaron porque los negocios y demás, pues no quedan. Así que los vecinos de aquí de Benalmádena se echaron a las calles, hace unos años se echaron a las calles para que esto no se cerrara. ¿Y qué es lo que nos encontramos a día de hoy? Pues que esto está abandonado, totalmente abandonado por las autoridades, así como por la empresa que llevaba este tema. Es una verdadera lástima que hoy por hoy tengan puestos. Es decir, obra del mejor para la administración, tal y no sé cuándo y no sé qué. Muy bonito, muy bonito. Pero esto que daban miles de puestos de trabajo a los de aquí, a los de Benalmádena, Mijas, Torrebolino, Málaga, Marbella, que venían aquí a trabajar. Pues hoy por hoy están estas instalaciones cerradas y sin mantenimiento, esperando a que, bueno, a que se haga algo que no se está haciendo nada. Les da un saludito y a seguir para adelante. Hasta luego.